Esta vez quiero hacer un repaso a los entrenamientos libres de Fórmula 1 porque si bien es cierto que todos entendemos cómo funciona la clasificación y la carrera, lógicamente, creo que para la mayoría de aficionados es un poco complicado entender por qué hay tres entrenamientos libres y qué se hace en cada uno. Así que vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Pues como decía, vamos a hacer un repaso de lo que es un gran premio de Fórmula 1 con todos estos tres días de fin de semana que tenemos, tentándonos sobre todo en los entrenamientos libres, lógicamente. Lo primero, tenemos tres días con dos horarios normalmente, aunque flutúan un poco, entonces nos encontramos con que solo uno de los tres entrenamientos libres que hay tiene el mismo horario que la carrera y que la clasificación. Esto significa que tenemos los libres 1 y los libres 3, en los que tienen un horario y con ello un clima, una temperatura de la pista, del ambiente, de una humedad distinta a la que se van a encontrar los equipos el día de la carrera y el día de la clasificación. Entonces, esto significa que en los libres 2 será donde más información se pueda sacar y más real, porque además tenemos que los libres 1 duran una hora y media, los libres 2 una hora y media también, pero los libres 3, que son un poquito antes de la clasificación, como vemos, solo duran una hora. Entonces, con este reparto vamos a ver un poquito qué se hace en cada uno de estos entrenamientos libres. En primer lugar, pues tenemos los libres 1, en los que, pues como es el primer entrenamiento, supone que es la primera toma de contacto con lo que es el circuito. Si es un circuito nuevo, pues se mira un poco cuáles son las características del circuito, cómo se está comportando el coche en cada curva y en cada tramo, cómo ir enfocando la configuración del coche y sobre todo el estilo de pilotaje también que tenga cada piloto. Entonces, al final estos libres sirven simplemente para una toma de contacto con el circuito y para adaptar el coche de cara a los siguientes entrenamientos o la siguiente clasificación de carrera. Luego tenemos los libres 2, en los que ya tenemos más o menos el conocimiento de cómo es ese circuito, o si ha variado respecto a otros años, o cómo configurar el coche para que vaya bien en este circuito. Así que se hacen unos pequeños ajustes en las primeras vueltas de cada piloto para terminar de configurarlo a este nuevo horario de libres 2, que recordemos es el de clasificación y es el de carrera, entonces digamos que es más representativo. Y a partir de ahí ya se hacen unas tandas que son un poco irregulares, porque lo que se busca es hacer vueltas rápidas, a ver cómo se va a comportarse el coche en clasificación, y después la segunda mitad más o menos de los libres 2, lo que se hacen son unas tandas más largas, que incluso puede ser más de una, porque a veces, sobre todo si no se sabe qué neumático va a ser el de carrera, o va a ser el principal de carrera, pues combina hacer varias tandas, incluso combinando distintos neumáticos para cada piloto del mismo equipo, y así conseguir la máxima información. Y luego ya por último, pues tenemos los libres 3, en los que se dan unos últimos ajustes al setup si hiciese falta, porque recordamos, estos libres 3 son un rato antes de la clasificación el sábado, entonces lo único que se hace ya es unos últimos ajustes si fuese necesario, y se vuelven pistas, sobre todo de cara a la clasificación, se hacen unas vueltas rápidas, no tanto tandas largas, porque además, como solo es una hora de entrenamiento, no una hora y media como en los anteriores, pues no tienes tanto tiempo como para hacer tandas largas, así que simplemente se ultiman algunos ajustes del día anterior en el que has podido tomar datos, y a lo mejor fuera de pista ya has podido sacar conclusiones de todos esos datos que recogiste, pruebas algo nuevo y si funciona bien, y si no, pues al final vas a carrera con lo que tuvieses el viernes. Así que como digo, los entrenamientos más representativos son los libres 2, así que para entenderlo un poco mejor quiero poner un ejemplo real, para que veamos exactamente qué es lo que se hace. Entonces, tenemos aquí la gráfica de los dos McLaren, el Libres 2 del Gran Premio Japón 2019, tenemos en el eje Y los tiempos que han ido marcando, limitados aquí en este caso a 1 minuto 45 segundos, porque si hacemos esta escala vertical de mesos grandes, después no podemos apreciar las diferencias entre los tiempos pequeños. Entonces, marcamos ese límite, eje X son el número de vueltas, esto no significa que el eje marca la hora y media de entrenamiento, sino el número de vueltas que sigue haciendo cada piloto, es decir, vuelta 1 de 6, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4. Entonces, vemos que hay algunos huecos, por ejemplo, vuelta 1, tenemos que nadie ha hecho una vuelta dentro del límite de 1 a 45, lo que significa que en salida pista estaban calentando neumáticos, estaban testeando un poco cómo se comporta el coche en la pista, y el tiempo ha sido muy alto, ni siquiera sale en esta escala, entonces ese tiempo digamos que es inválido, pero realmente han hecho esa vuelta, lógicamente. Entonces, tenemos en la vuelta 2 como ya los dos marcan su primer tiempo, digamos, decente, y después van marcando individualmente algunas vueltas, por ejemplo, Sainz en la vuelta 3 no marca tiempo, y no es tampoco, pero en la vuelta 4 ya Sainz sí que marca tiempo, Norrie no, Norrie lo marca en la 5, en la 5 Sainz no, entonces, bueno, cada uno va jugando un poco, según se vaya adaptando al coche, si te encuentras tráfico, pues levantas para dejar un hueco con el piloto delante, y así tener más espacio, en fin, después cada uno se puede encontrar sus problemas en pista, y entonces va un poco en esta línea. El caso de lo que sí que es importante es ver como las primeras vueltas son simplemente vueltas con tiempos decentes muy puntuales, en las que se va ajustando el setup, y se va intentando marcar vuelta rápida, de cara a simular lo que pasaría en clasificación. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los tiempos de Norrie, pues tenemos que la primera vuelta, muy lenta, lógicamente, preparándose, y hace un tiempo después se vuelve a preparar un par de vueltas y vuelve a marcar un tiempo. Y así, como vemos, pues de aquí a aquí, que han ajustado un poco el setup, se ve perfectamente como han mejorado varias décimas, entonces significa que ese setup funciona. Después, otro calentamiento, y vemos que marca un tiempo muy similar. Entonces, si han ajustado ahí algo, a lo mejor pueden sacar la conclusión de que o esa mejora no ha servido, o ese ajuste no ha servido, mejor dicho, o que simplemente han probado otra cosa y a lo mejor, pues Norrie dice, yo creo que sí va mejor, porque realmente ha cometido un fallo en esta curva, entonces, claro, es muy importante siempre mantener una conversación y un feedback con el piloto. Entonces, pues como vemos, se va ajustando el setup, se va intentando marcar vueltas rápidas, y al final, vemos aquí que Norrie marca su vuelta rápida, y a partir de ahí, hace un parón, tenemos hasta la vuelta 19, 16, 17 y 18, en las que simplemente estuvo, dio vueltas, pero no marcando tiempos decentes, quizás probando algunas cosas en algunas curvas, que también se suele hacer mucho, y luego a partir de aquí, en la segunda mitad, como decía, hace su tanda larga. Entonces, esto ya es simulación de carrera, cómo se comporta ese, cómo se van comportando esos neumáticos, si se degradan mucho o no, si se puede apretar, entonces, con esta serie de datos, pues se puede ver, cómo, cómo configurar la estrategia de carrera, si más vale conservar neumáticos, aún haciendo tiempos lentos, que no darlo todo, y destrozarlos en pocas vueltas. Entonces, básicamente, de aquí para atrás, es tiempo en clasificación, y de aquí para acá, son tiempos para simulación de carrera. Vemos que Sainz, por ejemplo, pues empezó aquí su simulación de carrera, además, bastante similar, si nos fijamos, un poquito más rápido, si es verdad, pero depende de la carga de combustible también. Si en este punto, ya los dos han encontrado una configuración buena, de su coche, que se adapta a su pilotaje, pues entonces, lo que hace el equipo normalmente, pues sacan un coche con un poco más de combustible, y otro con menos, para intentar utilizar los datos sacados de un piloto, con los datos de otro. Como tienen un tiempo limitado, pues no pueden hacer todas las pruebas que quieran. Así que aquí la cuestión está en que, realmente tienes una hora y media de entrenamientos, pero no dedicas a lo mejor media hora como mucho a las tandas de clasificación, y luego menos de una hora para las tandas de carrera. Entonces, se ha hablado mucho ahora y desde hace mucho tiempo sobre limitar los entrenamientos, pero realmente no tienen tanto tiempo como para saber exactamente qué va a pasar con cada neumático. Así que nada, esto es una explicación un poquito de cómo funcionan los entrenamientos libres de Fórmula 1. Como veis, los libres 2 son los más característicos, por eso siempre hacemos aquí unos análisis explicando cómo se va a comportar cada uno, que sorprendentemente suelen acertar. Y poco más, en función de esto, pues ya cada uno se prepara para clasificación y carrera. Vemos que también hay equipos que se guardan muchas cosas para no enseñar todas sus cartas, de cara a la carrera y para que no lo vean los rivales. Pero bueno, realmente los libres son muy interesantes, tanto para los equipos de sacadatos como para los aficionados, hacernos una idea de lo que va a pasar después. Así que si te ha parecido útil este vídeo, y si has aprendido algo nuevo, te invito a que te suscribas al canal, porque vamos a hacer muchos vídeos de estos, tanto explicando cómo funcionan ciertas cosas de la Fórmula 1, como de los propios análisis de los libres 2, de las carreras y demás. Y nada, pues nos vemos en la próxima.